¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' guarachar! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, pa' guarachar! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Dicen que poquito a poco se acerca la depresión! ¡Si no se agusan amigos, nos tumban el vacilón, vacilón! ¡Buenos días jóvenes, buenos días! ¡Buenos días para Carlitos Méndez y Marlene Castillo! ¡Hasta allá lejos, lejos, lejos! ¡Buenos días para la hijada Laconce! ¡Buenos días a hijada! ¡Sólo se ve con esto! ¡Saludos desde... ¡Me voy allá en el monte mío! ¡Lukita la Bella, aquí va! ¡Buenos días para Diego de Lucio! ¡Ranán Pérez, buenos días! ¡Buenos días para Rino! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Todo listo! Y a través de Facebook Live Y a través de Sanidores.tv, bienvenidos Ya pueden darle like ¡Para el monte, pa' guarachar! ¡Perdón! ¡No like! ¡Buenos días para el monte! ¡Le arrancar! ¡Le play! ¡Le play! ¡Buenos días para mi hijada Laconce! ¡Buenos días a hijada! ¡Buenos días! ¡Dice! ¡Vámonos para el monte! ¡Y nos fuimos para el monte! ¡Buenos días señor Foris! ¡Buenos días! ¡Buenos días Diego de Lucio! ¡Buenos días a toda la banda que nos acompaña a través de Facebook Live! ¡Buenos días! ¡Iniciamos! ¡Ahí está para... Diego de Lucio y para Nan Pérez! ¡Y también para... ¡Oigan el piano! ¡Oigan el piano! ¡También para Jorge González! ¡Para Armando Salinas! ¡Para Yello Ramírez! ¡Mi carnalito Drácula! ¡Buenos días! ¡Iniciamos! ¡Jóvenes! ¡Buenos días! ¡Mi carnalito Trambía y Asintonía! ¡Bienvenido! ¡Aonde me voy! ¡Porque me voy! ¡Se llama Vámonos Palmonte! ¡Iniciamos esta mañana! ¡Bienvenidos! ¡Feliz! ¡Ombligo de semana! ¡Mi amiga Pita Sánchez! ¡Buenos días! ¡Petralac! ¡Presente ya esta mañana! ¡Ya también para el Trambía! ¡Mi carnalito! ¡También para el extravagante! ¡Cero uno! ¡Facebook Live y SonidoRos.tv! ¡Bienvenidos! ¡Saludos para mi amiga Pita Sánchez! ¡Bienvenida! ¡Buenos días! ¡Amiga! ¡Saludos para mi amigo Tereso! ¡La pareja, dispareja de mi amiga Pita Sánchez! ¡Porque me voy! ¡Porque conmigo estoy! ¡Gracias! ¡Kidoki, entendido Trambía! ¡Entendido! Vámonos para el monte, buenos días para mi amiga Vicky Buenos días, Yancy también para mi amiga Vicky Está para Pelón Cabrón también, buenos días Y también para el tranvía, esta mañana dice Vámonos, vámonos para el monte, dice Buenos días para el señor Gil García, esta mañana ya sintonía con nosotros El pica Ricardo y el taller de dos máquinas Aquí va, allá llegó mi amiga La Pinche Vicky A través de Sonideros TV, bienvenida Ahí está también para mi amiga, mi amigo El Yeyo Para los Banimaniacos, Club 69, Cachondos y Golosos Buenos días, aquí va Hoy nos comunica la gente, el señor Luis Valdivia Nos comunica la gente que cuando entra el extravagante 01 Se corta la transmisión Por ahí se lo encargo el señor Luis Valdivia Ya para mi canalito Antonio Palma, allá del Peñón de los Baños Un sonido super Congo Buenos días para mi amiga Johanna Para Yeyo Ramírez, saludos para la banda de Almoloya del Río También para el Pelón Cabrón a través de Facebook Live Y también a través de Sonideros.tv Ahí está para la reina del Toloache La Inche Vicky, buenos días Vámonos, vámonos para el monte Y esto para Rosendo de Jesús, buenos días Buenos días Rosendo de Jesús Y si ya estamos presentes El Club Ritmo y Salsa Desde la ciudad de New York Hasta la ciudad de Nesayor Estado de México, Colonia Las Águilas La leyenda continúa Es todo para mis amigos del Club Ritmo y Salsa Para el Departes del Extravagante 0-1 Okidoki Y Y Y Y